y la concesión desarrollo vial al mar 1 adelanta varios proyectos a continuación presentamos de manera resumida las obras que se ejecutan y las principales cifras entérate de la autopista al mar 1 cuál es la dimensión de las obras del proyecto autopista al mar 1 en cifras para la construcción del proyecto moveremos cerca de 5 millones de metros cúbicos de tierra en cortes y rellenos una cifra similar al volumen de la piedra del peñón construiremos 51 puentes vehiculares con una extensión total de 5.5 kilómetros para que esto sea posible utilizamos dos lanzavigas con capacidad para lanzar vigas hasta de 35 metros de longitud y 42 toneladas de peso utilizamos 424 equipos de maquinaria pesada entre volquetas, retroexcavadoras, grúas, mixer, cargadores, compactadores y otros equipos propios y alquilados diariamente cerca de 170 volquetas movilizan el material necesario para la construcción por la vía la doble calzada mejorará la movilidad y conectividad entre Medellín y el occidente antioqueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!